jcf O lo hacemos ahorita? no, ya 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 hay que hacerlo ok holiness holiness si quieres tu hazlo we, hazlo tres chingo su madre mmm, yo tengo Nos llamamos madera por cualquier cosa, redstone, flint, ok, esta muy bien Uno... Oye, me encanta esta actualización, oye, lo haces rapidísimo ¡Oh! ¿Qué? Me metí un file ¿Qué hiciste? Me metí un file ¿Hiciste un hecho? Pues es un sheet, puede ser una hoa Que... Toma, toma ¡No! ¿De metal? Sí, sí, una hoa de metal No, maldito sea ¿Para qué queremos eso? Por eso, ahí está una hoa ¡Ah, qué tonto! Eh, tú, tú eliminarla A ver... Eh, y también dame otro más para poder hacer otra, otra, porque me quede... También hice dos A ver, dame un pico, dame un pico, ya no tengo más iron, o ya es todo Toma, ahí está Ya no hay más, ya no hay más, por eso digo No, ya no hay más, ya era todo Pero tengo ahí una, y también hice un... una... ¿Cómo es? ¿Un asadón? Una pala de... perdón, una pala de... ¿De iron? De iron, sí, por eso Y nos quedamos sin... Ya el otro se quedaría sin... sin nada, pues Sí Bueno Ahí le damos la viejita, la que se dañó Mira, vente, vente para acá, güey, vente Vamos a mirar de este lado, se me hace que por aquí debe de haber algo ¿Traes antorchas? ¡Ay, coño! Yo no estoy pegando, porque se fue el lag Fue el lag Sí, sí... ¡Oh, y zombies! Sí, 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 aquí es, aquí es Espérate, 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 yo quiero ir contigo Olinesh Olinesh, necesitamos este... Ya, ya estoy haciendo, tranquilo, tranquilo ¡Piratas! ¡Ataquen! ¡Pirata! Ya voy Escucho zombies... ¿Los tiros escuchas bien? Claro, pues, sí... ¿Por qué dije zombies? Zombies, zombies... Tengo veinte antorchas, perfecto ahora speciallylove ¡Oh, oh, 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 ohm! ¡Encontré la mina! ¡Aquí acá es oro, no, ¿qué hay que decirme?! ¡Conio! ¡Oh, oh, uh! A ver, a ver, a ver, espera Hay oro Ah, oro, yes, yes, en inglés Oh, zombie, hola, zombie F chodzi Déjalo quemar, güey. Yo puedo hacer eso. No tengo una espada. Voy a abrir una espada. Espada super poderosa, güey. Encantada. ¿Me regalas antorchas? Claro, claro, ahí está. Voy a ir por una espada, una hacha, y listo. Te voy a regalar una nueva antorcha. Ok, déjame abrir aquí. ¿Ya estás grabando? Yeah, yes, yes, yes. Clásico. Dame, dame. Es que sí, señores, hay que ser asegurados. Por eso, si se va bien. Yo tengo dos antorchas, ¿me puedes regalar tres más? Atrás hay un esqueleto. Coño, gracias por decirme media hora después. Y tu espada, ¿qué traía según tú? Ya voy, ya voy, ya voy. Oye, pero es que con tu espada es como cinco piratas. ¡Muere, cabrón! No, 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 van a matar, güey. Te vas a matar. Me queda un corazón. Pero mira, ¿cómo te proteges? ¡Coño! Creeper, creeper, creeper. ¿Un creeper? Madre mía. Que se queme, que se queme. Quiere rapear, quiere rapear. ¡Cáele, cáele, Pegasus! Claro, claro, yo muero. ¡No! Muy bien, Pegasus, buen trabajo. Para que veas, le hace explotar. A ver, vamos. ¡Oh, y la mina! Aquí es la mina, ¿verdad? Sí. ¡La mina secreta! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí está! ¡Oh, yeah! Sí, sí. Voy, voy, voy. ¡No mueras! ¡Chao! Hasta así, uno, 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 uno. A ver, a ver, a ver. Aquí hay un entrero, wey. ¡Oh, yes! Dice... ¡Más arena! Más arena. Sí, es la señal de algo. Esto... Espérate, espérate. No abras, no abras, no abras. Alguna vez es bueno, dice. ¡Uy, uy, uy, uy! Alguna vez es bueno. Esto es algunas veces bueno, dice. Dice, eso es, ah... Que está algo bueno. Está algo bueno. Que algo bueno está bien. Ahí entran más letreros. Así que hay que entrar. Ah, también. Y ahí, parece que hay un respawn, parece. Sí, sí, sí. Por eso... ¿Tienes preparada el hacha, todo eso? El hacha, wey. ¿Las para? Sí, sí, sí. Aquí tengo. Deja hacer tantitos, este... Antochas más porque ya no tengo. Para tapar los spams por cualquier cosa, wey. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Tengo... Aquí está. Ahí está. Listo. Seita. Puta madre. Ah, eh. ¿Quieres más? No, wey. Ya, 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 ya. Vete, 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 vete. Yo tengo, colega. Aquí tengo catorce ya. Es que quiero ver que no haya... A la una. A las dos. No, ve tú. Yo tengo medio corazón nada más, wey. Ah, ya, en serio. Ok, wey. A matarte. A matarte. Muere. Yo. Oh. Oh, 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 oh. Ok, bien, ahí está. Mira, ¿qué hay? Oh, para hacer el portal. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Oh, aquí lo vamos a terminar, va. Vamos a quitar la... Oh, mira, ahí es ugly. Ahí. Oh, mira. Ahí para hacer pan. Vamos a, vamos a... Tenemos que ir para arriba para hacer una... Hacer un huerto de pan. Oye, te me coges todo, oye. Qué bonito. Clásico. Clásico aprovechado. Clásico que me coge todo. Está... Clásico que está viendo que yo le tumbo todo. Buena, buena, buena. Muy bien, muy bien. Ok. Déjame. Yo cojo la arena. Arena. Sol. Allá, allá es la arena. Vamos allá. Coño, coño. Déjame quitar esta grave. Coño, coñito. No sé cómo se ve aquí, güey. Sí, se ve, se ve feo. Se ve antiestético. Exacto. Exactamente. Coño. A ver. Ok, a ver. Yo creo que... Vamos a leer esto, ¿no? A ver, vente. Yes. Yes, I do. Dice... Oh, aquí metal. No lo vistes. Coño. Dice... Parece que alguien... Dice que parece que un equipo de rescate... Te ha encontrado. Pero necesitan... Gasolina para... Para traer... Con... Con ellos. Dice... Dice... A lo mejor a hacer el Slips. Ah, no. Yo creo que juegan al Nether a traerlo. Dice... Pro Tip. You can turn a principle when you're not at home. Ok. La verga. Claro. Mi lengua y coto. Dice... Full Obsidian. Oh, Obsidian. Posdata. Obsidian es el... Es el... La este... ¿Cómo se llama, güey? Es el combustible. Claro. Por supuesto. Entonces... Y con el fling. Aquí tengo el fling. Y tenemos un metal. Eh... Yo voy a quemar el metal para hacer el fling. Y para encenderlo. Que este... Este video que están viendo, chavos, es esencial para saber la historia. Si no lo están viendo, ya se la pelaron. Pero bueno. Oye, Coto. Una pregunta. ¿Esta piedra es nueva o qué? ¿Cuál piedra? Ah, no, 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 no. No, no, no. Es que como está oscuridad, está oscura. No, no. Es que está oscura. Ahí sí. Es que aquí encuentro... Uff. Carbón. Para un náufrago. A ver, náufrago. ¿Dónde estás? ¡Jolinesh, tío! Que... Para ahí estás dejando todo como queso. Es que... Es que hay que coger todo, tío. Joder. Hostia. Ok, a ver, tío. Vamos a hacer esto. Vamos a parar aquí. Y vamos a invitar al primer, este... Super mega invitado. Vaya la remundancia. ¿Qué te parece? Ok, tío, joder. Eh, güey, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Dónde está la salida? ¿Ya viste? ¡Oh! La salida. La salida que tú hiciste, ¿eh, antes? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamada, güey! ¡Pinche Coto! Ahí está. Ahí está. Clásico, clásico. Files nuevos, señores. Para que vean, señores. Pero gracias, Coto, por llevarme acá. Porque ahí voy a hacer el... Abajo de nosotros. ¿Quién iba a saber, coño? Pero despídete, este, Pegasus. Para invitar a demás personas. Ok, chicos. Ya saben. Like, comentarios favoritos. Nos vemos. Pegasus, Max y el Coto. Haciendo las suyas en el mundo del Minecraft. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Adiós. Ya saben. Dejen su comentario. ¿Quién quiere salir de aquí? Posdata. Pasen por mi canal. Suscríbanse. También es de Pegasus. Bye.